¿Qué pasa, gente? Aquí seguimos con William Storms. Vamos a rescatar a Trishka. No sé dónde viene ese nombre. Trishka. Espera, ya vamos. ¿Dónde está el chino? Está camuflado, tío. Mírala. Me preocupa, me preocupa. Chino, así no vamos a hacer plan, eh. Chino, vete de aquí. Fuera. Ahí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a echarle un trago... Chacho, espérame... Pajaritos... No sé si te voy a gastar, mentira... Si no falla... Bueno... Creo... Vamos... Madre mía... Ya te han sacado cachos... La señal es fuerte... Está cerca... Cuenta... Otro gol... Es escándalo... Está más arriba... Vale... Prepárate... Seguro que nos espera... Que le marche el culito... Mira, mira... Menudo caos... Acto 3... Capítulo 2... No tiene que quedar nada... Mucho que vale... La señal era hero... Está aquí... En la ropa... Deja, ropa... Cuenta... Si... Pues tengo ya munición falta... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, Dios! ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo de? Vamos, vamos, vamos Ah la Eh 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 Esto está mal Muy mal Vale Vale No hay que tomarme Qué rato Qué rato Vale 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 Me hagan las aquí Joder... Madre mía, chacho. Más de munición... malos en este juego, ¿eh? Ah, terrible. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí nos quedamos. Más en la próxima parte. Chao.